Bueno, el menor de 15 años, David Moreno, acudió en tres ocasiones a nuestra institución. La primera ocasión fue el 13 de junio de este año, alegando un golpe en la rodilla, mientras jugaba fútbol cerca a su casa. Se le realizó radiografía, se descartó cualquier lesión ósea, se le administraron analgésicos con un egreso satisfactorio. Posteriormente, dos días después, el 15 de junio, acude nuevamente a nuestra institución con sintomatología de dolor abdominal superior y algo de náuseas. Vuelve a ser atendido por el personal médico, se diagnostica una probable gastritis, sin fiebre, sin ningún síntoma adicional. Se le realiza manejo médico y se deja manejo ambulatorio y cita control por consulta externa. Y el 17 de junio, acude en ambulancia del puesto de salud Danubio, medicalizada, por un síndrome de dificultad respiratoria, traído como una urgencia vital, en la cual ingresamos, hacemos estudios, encontramos radiografía altamente alterada y además de eso, hacemos todos los estudios sanguíneos, incluyendo las pruebas para una probable infección por el virus del dengue, encontrándose negativas en nuestra institución. De momento, prestamos toda la atención caracterizada para un hospital de mediana complejidad, sobrepasa nuestra complejidad por lo que debemos remitir al hospital universitario de Santander, se va en ambulancia medicalizada de nuestra institución, llega, es atendido por el personal médico del hospital universitario y pues hasta el momento nos encontramos analizando el caso en nuestra institución.